Hoy que te vas de mi vida, quiero decirte mujer Que me has abierto una herida, dentro, dentro de mi ser Yo sé que todo se acaba, hoy que me piensas dejar Cuando más se gustaba, llega mi alma un pesar No te vayas, llame contigo Pues tú sabes que te quiero, y no quiero ese castigo No te vayas, llame contigo Ay, vente conmigo, quédate yo te lo pido El día en que te conocí, estaba sola y quisiste Pero me hiciste feliz, con el amor que me diste Yo te entregué mi pasión, y todo lo que yo he sido Hoy mataste mi ilusión, no me dejes, te lo pido No te vayas, llame contigo Pues tú sabes que te quiero, y no quiero ese castigo No te vayas, llame contigo Ay, vente conmigo, vente pa' acá mamá No te vayas, llame contigo Vente, 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 pero tendrás tu castigo No te vayas, llame contigo Mamá, te estoy llorando, porque yo te sigo amando No te vayas, llame contigo Si tuvieras como te lloro, ahora que me encuentro solo No te vayas, llame contigo No te vayas, llame contigo Qué pena mi verdad, toda esta soledad No te vayas, llame contigo Hace tiempo estoy sufriendo, porque te sigo queriendo No te vayas, llame contigo No creas que yo estoy llorando, solamente estoy cantando No te vayas, llame contigo Y se fue